Buenas noches. En la edición impresa de este jueves 22 de octubre de Diario La Nación, lea reacciones regionales a los anuncios del presidente Nicolás Maduro en materia económica. En la Asociación de Comerciantes del Táchira, observan que los controles son una medida militar a un problema económico. También recomiendan que antes de reformar la Ley de Costos y Precios Justos, deberían crear su reglamento. Más tajante es la opinión en Fede Cámaras Táchira. Dicen que la Ley de Precios Justos debería ser derogada y no reformada. En otras notas, también llevamos reacciones a favor y en contra de la prórroga de 60 días al estado de excepción en seis municipios de Táchira. Destacan las declaraciones de concejales de San Antonio, quienes dicen que hubo un repunte del índice delictivo en la frontera desde el cierre de los puentes internacionales. En materia local y por tercera vez, la Alcaldía del municipio de San Cristóbal entregó propuestas para reformar la ordenanza de actividades económicas. Durante ese acto, el alcalde encargado de San Cristóbal, Víctor Gandica, fustigó al gobernador Vielma Mora. Dijo que solicitando la anulidad ante el TSJ, lo que ha anunciado el gobernador, el mandatario lo que pretende es un cierre técnico de la alcaldía. En la página de sucesos, lea que por décima cuarta vez ha sido diferida la audiencia preliminar a tres jóvenes táchirenses que están detenidos en el Cebín de Caracas desde hace más de un año. Los padres de Josman Paredes, de Lorenz Salé y de Juan Pablo Giraldo iniciarán con una misa el próximo domingo, lo que llaman una cruzada por la libertad. Los detalles en la edición impresa del diario La Nación, también en nuestro sitio web www.lanacionweb.com y en nuestro Twitter, arroba lanacionweb. Buenas noches.